El Comercio TV Hay que ser positivos, ponerle buena energía a este día, que las cosas les hagan de la mejor manera y provecho a la hora del desayuno. Aquí comenzamos. Les contamos que un vehículo se estrelló contra un poste de alumbrado público en la vía Babaoyo-Juján, dejando como saldo una persona, una pastora evangélica fallecida. Las autoridades investigan las posibles causas de este percance. En la morgue de Babaoyo permanecía el cuerpo de Maura León de 67 años, una pastora evangélica que pereció en un accidente de tránsito en la vía Babaoyo-Juján, cuando la furgoneta en que se movilizaba como copiloto perdió pista y se impactó contra un poste de energía. Iban a hacer unas oraciones a unos hermanos allá y le han regalado por ahí unas cositas, ahí allá en la avenida, cuando tuvo el percance, se chocaron contra un poste, ahí pasando alrededor del de aquí de Chilintomo, se han ido contra un poste y ya cuando ya fui, ya la noticia de mi mamita que ya estaba fallecida. Otros dos ciudadanos que viajaban en el vehículo resultaron heridos, mientras el conductor se habría retirado del lugar del accidente. Ella me pidió que le manejara el carro, pero no pude porque estaba delicada de salud. Sí, anduvimos ayer toda la mañana en el carro con él. Andaba muy sonriente. La Comisión de Tránsito en Babaoyo investiga la causa de este percance, aunque se maneja como hipótesis el cansancio, pues el accidente ocurrió en horas de la madrugada. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Y precisamente el país entero está consternado por la muerte de la pequeña de nueve años, Emilia Benavides. Varias reacciones de personajes públicos se han difundido en las redes sociales. Lamentable. El cruel asesinato de la pequeña Emilia ocurrido en Loja ha despertado la indignación de la ciudadanía y de las autoridades. Las muestras de solidaridad con la familia de la menor han ocupado decenas de publicaciones en redes sociales. El fiscal general de la Nación, Carlos Baca Mancheno, mediante un comunicado oficial expresó su solidaridad con su familia y se compromete a aplicar todo el rigor de la ley para que este acto no quede en la impunidad. En las próximas horas, la Fiscalía formulará cargos en contra del responsable para que se haga justicia ante este fatídico hecho. Por su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, a través de su cuenta de Twitter, dijo Como padre y ser humano, estoy consternado por la muerte de la niña Emilia Benavides, un acto execrable de personas que parecen haber perdido la humanidad y donde las víctimas en su mayoría son mujeres y niñas. La legisladora Soledad Buendía, utilizando la misma red social, expresó Tristeza absoluta, ni más sentido pésame a los padres y familiares de Emilia. Noticia que enluta a una familia y al país. Pedimos que este hecho no quede en la impunidad. Así también la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, dijo Trágico desenlace del caso Emilia, un crimen contra una niña es un crimen contra la niñez. Solidaridad con los familiares de la víctima y condena absoluta al cometimiento de estos delitos. En Guito informó Adriana Rojas. Un nuevo caso de femicidio enluta a la capital. Aparentemente una expareja de una mujer habría disparado varias veces en su contra antes de quitarse la vida. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer el hecho ocurrido en el sur de la ciudad de Quito. El ruido de los disparos alertó a los vecinos de la Argelia Media. Llegaba la noche y con ella la desgracia para dos familias. Aparentemente María Angélica caminaba a casa donde vivía en arriendo. Sin imaginarse que la muerte le esperaba en la esquina. El ex conviviente apareció en su trayecto y luego de intercambiar algunas palabras habría sacado una pistola descargando más de una docena de proyectiles sobre la humanidad de la mujer. Ella se separó más o menos hace un año. Y él comenzó a querer volver con ella. La mujer de 38 años se desplomó. Su muerte fue cuestión de segundos. La sangre invadía la calle adoquinada. Al ver a su ex mujer tendida en el piso, el supuesto femicida se disparó a la altura de la cabeza, terminando con su existencia. Ella se vino de Babaoy hace unos tres años. Y allá mismo él le había escapado de matarle allá por dos ocasiones. Aparentemente la negativa de la difunta de volver a su lado sería la causa para que Luis Humberto haya tomado esa fatal decisión. El mensaje es que le va a disparar, que ella ya sabe que tres tiros va a ser para él y uno para ella. Ante las constantes amenazas, la mujer sacó una boleta de auxilio, pero ni el papel le salvó la vida. El hombre cumplió con sus amenazas. Le comenzó a amenazar de muerte y le dijo que el último mensaje que ella recibió y dijo que para este fin de año ya no iba a pasar. Los dos cuerpos fueron llevados hasta el departamento forense de la policía. Familiares de la señora llegaron para hacer los trámites de defunción y volver con los restos a Babaoyo, de donde era oriunda la pareja. Por parte de fiscalía hemos recibido ya la disposición fiscal para la práctica de las doctorias médico-legales. Un hecho triste que inluta a dos familias. En el medio una hija que perdió al único ser que era su apoyo, su amiga, su confidente. La crueldad que a veces resulta difícil entender, le arrebató en cuestión de segundos a quién le trajo a este mundo. En Quito informó Iván Casamen. Sicarios acribillaron a toda una familia que circulaba por una vía en el Carmen, provincia del Manaví. Producto del ataque, dos adultos y un niño fallecieron y otras dos personas resultaron gravemente heridas. Tras el asalto, el vehículo en el que se movilizaban se accidentó en la carretera. Ocurrió en el kilómetro 81 de la vía Flavio Alfaro del Carmen en la provincia de Manaví. Una camioneta con seis personas, todos miembros de una misma familia, fueron interceptados por sicarios que dispararon ráfagas de bala contra el vehículo que terminó por estrellarse. En un lugar oscuro, obviamente en el trayecto, fueron sorprendidos por otro vehículo y también utilizando armas de grueso calibre, posiblemente ametralladora y algunas otras armas acribillaron prácticamente a esta familia. Producto del ataque, dos adultos murieron, una mujer y sus hijos resultaron gravemente heridos. Uno de los menores de cinco años murió en el hospital de Puerto Viejo y su hermano de un año continúa en estado crítico. Tenemos tres impactos, uno que a nivel frontal, que afectó todo el hueso frontal con exposición de masa encefálica y hay otro recorrido que va a nivel de la nuca, pasa toda la piel, hace un recorrido y otra bala que impactó a nivel de brazo izquierdo. Los sicarios después de atacar dos veces a la familia huyeron en una motocicleta. Utilizaron ese medio para darse la puga en ese territorio. En situaciones de información agradeceríamos a la ciudadanía que nos apoyen porque realmente eso es muy importante. La policía investiga el móvil que originó el brutal ataque que dejó tres fallecidos y dos personas heridas en estado crítico. Los primeros datos que se tienen es posiblemente venganzas entre bandas, entre organizaciones. En varios cantones de Manaví se activaron operativos de búsqueda para localizar a los autores de los asesinatos. Tanto en Chone, en El Carmen, en Flavio Alfaro y en sí en toda la provincia. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Guente Delgado. Son las 7 y 6 en la mañana, 6 y 6 allá en Galápagos. Con cuántos impactos de bala fue asesinado un joven de 20 años de edad, esto en Puerto Viejo. Aparentemente sicarios habrían sido los responsables de este crimen. Un joven de 20 años de edad fue asesinado por sicarios que lo siguieron desde la calle hasta el interior del inmueble donde vivía para asesinarlo a quemarropa con cuatro disparos. Podríamos decir que posiblemente es un ajuste de cuentas en donde pues dentro de las investigaciones se podría dar ya con los posibles autores. Él tiene una detención por posesión de sustancias sujetas a fiscalización. El hecho de sangre ocurrió en la parroquia San Pablo de Puerto Viejo en la provincia de Manaví. El fallecido fue identificado como Marlon B. Las personas que delinquen y hacen sus cosas como que están dándose cuenta que no hay ningún, en ese momento no hay la policía, entonces ellos aprovechan el momento. Personal de criminalística y Naseg llegaron al sitio para realizar el levantamiento del cadáver que fue trasladado hasta el centro forense de Manta para la asociación de rigor. Los operativos de búsqueda se desplegaron por varios sectores de Puerto Viejo. Estábamos levantando primero la información para poder tratar de localizarle al presunto causante. Desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Y más de una tonelada de cocaína fue decomisada en aguas ecuatorianas mientras era transportada en una lancha rápida que fue interceptada por elementos de la marina en las costas de Esmeraldas. Al puesto de mando de guardacostas llegó información reservada del arribo desde Colombia de una fibra que transportaba varios bultos que contenían droga. El helicóptero naval despegó con las coordenadas entregadas sobre voló hasta el sector de Punta Galera en el cantón Wisney. En el agua ubicaron la fibra con tres tripulantes. Los pilotos dieron la orden que le tengan la marcha, pero hicieron caso omiso. Buscaron a toda máquina salir hasta la playa. Cuando la lancha no pudo seguir, desembarcaron y empezaron a huir por la arena. ¡Para! ¡Para ahí! Los tres ocupantes de la fibra aprovecharon que el helicóptero no podía aterrizar para correr y refugiarse en medio de la vegetación. Se metieron a través de picas y de caminos ocultos por las montañas. Minutos después llegaron lanchas guardacostas y se hicieron cargo de la embarcación que transportaba 61 bultos. Presumen que por la cantidad de combustible que llevaba tenía un largo viaje aparentemente Centroamérica. Una embarcación con aproximadamente 1.3 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. En el puerto de la Armada desembarcaron los bultos, el peso de la cocaína de alta pureza. La de exportación alcanzó la tonelada 300 kilos, uno de los mayores decomisos logrados en la provincia fronteriza de Esmeraldas. Tenemos información que en el momento que fueron interceptados por el aeronaval, se lanzaron una funda negra y estimamos que allí se estaban lanzando armas. Ahora investigan la procedencia de la embarcación para saber si fue robada o nuevamente las garras del narcotráfico. Reclutaron a pescadores ecuatorianos para transportar importantes cargamentos de droga que buscan alcanzar mercados internacionales. Con esta incautación estamos ya sobrepasando las 10 toneladas de droga durante el año 2017. Una pérdida millonaria para las organizaciones narcodelictivas. Seguramente Papá Noel no quería la droga, quería juguetes. Y la Navidad para los marinos les llegó unos días antes de la Nochebuena. Informó Iván Casamen. Seis personas, entre ellas dos mujeres, fueron detenidas por los agentes de la Policía Nacional. Estas acusadas de pertenecer a una banda de microexpendedores de droga que operaba en el noroeste de Guayaquil. Miremos. Dicen que la tarde y noche es el momento apropiado para el grupo de antisociales encargados de distribuir la sustancia en el sector. En el día como no pasa, pero ya a partir de las 2, 3 de la tarde, ya es 6, o sea, colpetón de 6 de la tarde, hora pico, corre. Por esa razón, la policía les cayó cuando menos lo esperaban. Son dos mujeres y cuatro hombres considerados como parte de una organización dedicada al expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Se realizaron tres allanamientos en tres combustibles. En las mismas casas se dedicaban a extender utilizando a menores de edad. Un canal de aguas servidas es el escenario perfecto para quienes buscan este tipo de actividades al margen de la ley. Todo eso sigue, es verdad, todos los días, el pan de cada día, toda esta parte de aquí, atrás. Por ello, la comunidad asegura estar lista para combatir el AMPA, pero ese intento requiere la pronta colaboración de los uniformados. Se pudo encontrar también un arma de fuego, sustancias como lo que es cocaína H. Informó José Morales. En la Corte Constitucional se sortió admisibilidad de juicio político a Jorge Glass. El magistrado Manuel Viteri será el encargado de revisar la solicitud, quien tendrá tres días para sustanciar la causa. El Pleno de la Corte Constitucional se reunió este martes para sortear el pedido de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. El magistrado Manuel Viteri será el encargado de revisar la solicitud que llegó al organismo la tarde del lunes 18 de diciembre, luego de que el Consejo de Administración Legislativa CAL decidiera el domingo admitir a trámite la misma. El juez Viteri tiene tres días para presentar un proyecto de dictamen, es decir, hasta el viernes 22 de diciembre. Posteriormente deberá preparar el informe para el Pleno del organismo, que tendrá 48 horas para decidir si da paso o no al juicio. En el caso de que la respuesta sea favorable por parte de la Corte, el expediente pasa a la Asamblea Nacional para su análisis en la Comisión de Fiscalización, que en diez días deberá elaborar un informe que pasa al Pleno y concluye con la votación. El magistrado Manuel Viteri es doctor en jurisprudencia, se desempeñó como vocal del extinto Tribunal Constitucional y en el año 2008 fue nombrado juez de la Corte, cargo que desempeña hasta la actualidad, informó Priscila Cadena. Vamos a contarles que según expertos, el pedido de suspensión condicional de la pena para el vicepresidente sin funciones, Jorge Glass, no cumpliría los requisitos para que sea loable, a pesar de que el abogado defensor de Glass argumente que la sentencia es insustancial por haberse realizado en base al código penal anterior. Miremos. Este jueves se llevará a cabo la audiencia para la solicitud de suspensión condicional de la pena del vicepresidente sin funciones, Jorge Glass. Según expertos en el tema, para que esto sea loable, debe cumplir ciertos requisitos. Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, explica cuáles son. La suspensión condicional de la pena es un beneficio que se otorga por parte del Código Orgánico Integral Penal en el artículo 630, a quien ha sido por primera vez condenado. Esto cabe si es que no existe otro proceso pendiente, en el caso del señor Glass es primera condena y no tiene ningún otro proceso pendiente porque todos los expedientes que tiene en su contra son investigaciones previas. Sin embargo, otro de los requisitos es que la pena sea de máximo cinco años. En el caso del señor Glass, la pena impuesta es de seis. Con ello, el vicepresidente no podría acceder a ese beneficio de favorabilidad. Pero, a través de una equivocada interpretación, la defensa ha planteado que se aplique la pena de asociación ilícita del 370 del Código Actual, que tiene una pena máxima de cinco años. Y digo que la interpretación es equivocada porque al señor Glass le condenan por asociarse para cometer delitos graves que corresponde a delincuencia organizada del artículo 369 actual y que tiene una pena de siete a diez años. Por lo tanto, la favorabilidad propuesta no tiene sentido. Con este criterio coincide el acusador particular del caso César Montúfar, pese a que desde la defensa de Glass argumenta que el vicepresidente fue sentenciado con el Código Penal anterior y no el actual, que en esta clase de delitos establece una pena de cinco años. En realidad no cabe lo que dice o lo que pide la defensa del vicepresidente porque si se aplica el principio de favorabilidad y por lo tanto se utiliza el Código Integral Penal vigente, la pena que correspondería para Jorge Glass sería cinco años, que es la pena máxima, más un tercio por los agravantes, lo cual significaría que Jorge Glass debería estar en prisión de acuerdo al Código Penal vigente, que es lo que pide la defensa de Jorge Glass, seis años, siete meses. Sostiene incluso que el vicepresidente debería ser procesado por otras figuras, como cohecho, peculado, entre otras. Por lo tanto, estas penas que sigan de estos procesos serán acumulativas, se sumarán y por lo tanto la prisión que tendrá que pagar el vicepresidente más la reparación económica será mucho mayor a la que fue parte de la sentencia del día miércoles pasado. Lo cierto es que habrá que esperar hasta este jueves para conocer si los jueces dan paso o no a la solicitud de Eduardo Frankolor, abogado defensor de Glass, informó Alison Corral. Y la Asamblea Nacional busca que el procurador Diego García comparezca sobre su actuación en el juicio contra el vicepresidente Jorge Glass. A pesar de la insistencia en el tema, el pedido fue analizado, pues la sesión plenaria se suspendió. En el oficialismo y en la oposición hay consenso en la necesidad de que el procurador acuda a rendir cuentas tanto por la no asistencia al juicio en contra del vicepresidente como para la entrega de información por los casos en los que Ecuador ha perdido los litigios internacionales. El procurador tiene que responder ante la Asamblea precisamente por el hecho de que no estuvo allí uno de sus delegados en la audiencia, pero también tiene que aclarar otros temas cómo ha manejado la defensa del Estado ecuatoriano en varias instancias internacionales en las que el Estado ecuatoriano no necesariamente ha salido victorioso. Realmente dejó una duda bastante importante en los ecuatorianos en general sobre la defensa que nuestro país ha tenido no solamente en este caso, sino en muchísimos casos que han tenido que ventilarse a nivel internacional. Dicen que los casos son graves, que el procurador es el responsable directo de que el país se haya visto en la indefensión ante casos de corrupción y por ello acá no descartan un juicio político. Solamente con ese hecho del abandono de la causa por una irresponsabilidad absolutamente grave, el procurador general del Estado debería de ser llamado a juicio político censurado y destituido. De 10 años en donde se estableció a claridad de que no actuó con diligencia y que se usaron recursos ingentes, sumas de dinero, para afectar la economía de los ecuatorianos. Y para concretar este pedido, en el Pleno se cambió el orden del día. Estaban dispuestos a debatir el llamado al procurador, aunque en el ala correísta no estaban convencidos. Ellos prefirieron abstenerse al momento de votar. Creo que es importante que el país reciba una explicación razonada y que justifique claramente las actuaciones del señor procurador. Y cuando parecía que a este punto, el más importante de la sesión de este martes, iniciaría a debatirse, el presidente de la Asamblea sorprendió ordenando la suspensión de la sesión. Con la promesa de reanudarle el próximo día miércoles, esperando que esta vez el Pleno pueda tomar una decisión en torno a este caso. Informó Javier Gallo. En el marco de la investigación previa que lleva adelante la Fiscalía Provincial de Pichincha sobre la construcción del metro de Quito y la participación de Odebrecht, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, rindió este martes su versión libre y voluntaria. Cerca de las 8.30 de la mañana de este martes, el alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, llegó hasta la Fiscalía Provincial de Pichincha para rendir su versión en torno a la investigación previa que se sigue al contrato firmado entre el municipio del Cabildo Capitalino y el consorcio ACCIONA Odebrecht para la construcción del metro de Quito. Hemos comparecido ante esta audiencia para rendir nuestra versión libre y voluntaria. Estamos en etapa de indagación previa y en ese sentido se han desarrollado varias diligencias a lo largo de todo este año y una de ellas se produjo el día de hoy a la que con muchísimo gusto he asistido. Esta investigación previa está a cargo de la fiscal provincial Tania Moreno y arrancó luego de que el asambleísta del oficialismo María José Carrión presentara una denuncia el pasado 19 de enero quien en su momento señalaba que existirían viajes de funcionarios del municipio de Quito hasta Brasil y Colombia, mismos que coincidirían con la vigencia del contrato con Odebrecht y que no han sido explicados. Luego de cuatro horas de diligencia, el burgo maestre ratificó la legitimidad del proyecto. Presentó una denuncia en plena época de campaña electoral y con clarísimos fines políticos electorales. Lleva ya casi un año esta investigación. Yo creo que a estas alturas queda absolutamente claro que el proyecto Metro es un proyecto transparente. De hecho, así lo han ratificado las empresas ACCIONA y Odebrecht en el curso de esta investigación. Añadió que ha sido un proyecto que a lo largo del mismo ha contado con la supervisión de cuatro organismos multilaterales quienes además financian su construcción. Me refiero al Banco Mundial, al Banco Europeo de Inversiones, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Corporación Andina de Fomento. Todo el proceso precontractual, contractual y de ejecución ha estado permanentemente vigilado por estos cuatro organismos. Cada paso ha requerido su autorización conjunta y simultánea. Se confirmó además que la fiscal Moreno también ha solicitado la comparecencia de los hermanos del alcalde, quienes no comparecieron a la fiscalía el pasado lunes. Sin embargo, Rodas indicó que están presos a colaborar con la justicia. Mi equipo de trabajo, mi familia, yo mismo, siempre hemos estado y estaremos listos y con total disposición para colaborar con cualquier investigación que se desarrolle, pues no tenemos absolutamente nada que ocultar. Actualmente, el metro de Quito cuenta con el 51% de su construcción. En Quito informó Adriana Rojas. La Asamblea Nacional posesionó a Patricio Rivera como superintendente de Economía Popular y Solidaria, esto en medio de las críticas de la oposición que responsabilizan a Rivera del manejo económico del anterior gobierno. Además, la bancada oficialista bloqueó un pedido que buscaba analizar la denuncia presentada por el expresidente Rafael Correa ante la OEA. Después de casi nueve meses de haber sido electo como superintendente de Economía Popular y Solidaria, recién este martes, Patricio Rivera cedió a su posesión frente a la Asamblea Nacional. Es que Rivera se mantuvo como ministro coordinador de la política económica en el régimen de Rafael Correa y pasó a ser consejero económico de Lenín Moreno en sus primeros meses. Solo luego de que fue separado del cargo, Rivera asume sus funciones como superintendente. Esta decisión de posesionar a Rivera tras nueve meses de haber sido designado causó malestar en el sector de oposición que prefirió abandonar la sala mientras el acto se efectuaba. Ellos denuncian que la posesión de Rivera es ilegal pues se han violado los plazos legales de designación. Y viene Campante rompiendo la institucionalidad del Ecuador, rompiendo lamentablemente todo lo que significa la ética en el Ecuador luego de haber sido nombrado superintendente de Economía Popular. A pesar de eso, a Rivera le tomaron el juramento y así asume sus funciones. En el pleno, el malestar continuaría en la sección de opositores pues luego de esta polémica surgió otra. Luis Pachala, de Creo, pedía que se debate en la sesión una resolución de condena a la denuncia presentada por el expresidente Rafael Correa ante la OEA y dar un apoyo al presidente Lenín Moreno. Al presentar una denuncia ante la Organización de Estados Americanos sobre una supuesta alteración del orden constitucional debe ser frontalmente rechazada. Pero esta solicitud no pasó. Morelistas y correístas se unieron nuevamente para bloquear el pedido. Decían que no era prudente aprobar una resolución en los términos planteados. Y yo he dicho frontalmente que voté no ante este pedido de resolución por la falta de respeto primero de la persona que presentaba. En el Ecuador todos tenemos que aprendernos a respetar por muchas diferencias políticas que tengamos. Además de que reconocen que a estas alturas una resolución de la Asamblea no serviría de mucho. Eso de nada servirá de que la Asamblea se diga algo o deje de decirlo. Eso simplemente es una posición política que pasará pronto. Eso no es determinante. Así las cosas, el pedido fue bloqueado aunque dentro de la bancada oficialista hubo al menos dos personas que apoyaron este pedido aunque esta vez ellos quedaron en solitario informó Javier Gallo. Es tiempo de contarles que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios que tenía previsto reunirse este martes con el objetivo de fijar el salario básico unificado para este 2018 prorrogó la cita para el 27 de diciembre a las 10 de la mañana. Esto luego de que los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores quienes también forman parte de esta mesa presentaron una carta excusándose de su presencia debido a una reunión de carácter urgente que mantendría el directorio de esta organización para el tema. Y es momento de hacer una pausa comercial amigos televidentes pero retornamos con más información. Les contamos que el Consejo Nacional Electoral conformó las juntas receptoras del voto para la consulta popular del próximo mes de febrero. Y también al retornar la Prefectura de Pichinche inauguró la hidroeléctrica Palmira Danegal. Esto dotará de energía eléctrica al norocidente de la provincia. Ya venimos. La primera emisión del Comercio TV y la señal de Televicentro desde Ecuador para el planeta entero. Seguimos con más noticias amigos televidentes. Les contamos el Consejo Nacional Electoral mediante sorteo aleatorio realizado en todo el país de manera simultánea conformó las juntas receptoras del voto para los próximos comicios de febrero del 2018. La tarde de este martes 19 de diciembre se realizó en todo el país de manera simultánea el sorteo para seleccionar a los miembros de las juntas receptoras del voto para los comicios del 2018. Esta actividad se desarrolla en forma simultánea en las 24 provincias. Adicionalmente, en la matriz también se está realizando el sorteo de los integrantes de la mesa del exterior de los que son de las juntas del exterior que suman más de 600. Fueron 286 mil ecuatorianos seleccionados en presencia de distintos notarios en todo el Ecuador. Ellos certificaron la transparencia del proceso. Fueron que en este estándar de selección estén en su mayoría jóvenes universitarios quienes actuaron muy bien en las elecciones pasadas recientes. Se hizo hincapié en la responsabilidad que pesa sobre los ciudadanos elegidos. ¿Qué van a ser ellos los que den el P? ¿De cómo se instalan? ¿De que hayan llegado absolutamente todos los elementos de ese paquete electoral? Los padrones, las papeletas, los certificados. En Quito informó Andrea Valareso. El Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidad firmaron un convenio para garantizar la participación a las personas con discapacidad tanto en la consulta popular como referéndum. Una de las medidas será puesta en marcha en una de las campañas. A nivel nacional en nuestro país se asegura que existen 425.000 personas con discapacidad que tienen la certificación. De este número, 340.000 acceden al voto. Los Consejos Nacional Electoral CNE y Nacional para la Igualdad de Discapacidades con ADIS firmaron un convenio interinstitucional para mejorar las condiciones de este sector de la sociedad frente a la consulta popular y referéndum. Lo importante es tener el voto asistido, el voto en casa, atención preferente, la mesa de atención preferente que ponemos en los recintos, la capacitación a las Fuerzas Armadas, la intervención del trabajo que tenemos que hacer en los diferentes recintos electorales. En el último proceso electoral, el ausentismo en las personas con discapacidad se logró bajar del 24 al 21%. El ausentismo a veces se marca por enfermedad, por su condición de discapacidad, áreas rudales, principalmente en lugares muy lejanos que a veces no tienen el acceso al voto. Se plantean campañas a fin de reducir ese margen. También se implementarán acciones para mejorar institucionalmente los estándares de atención de capacitación por parte de los servidores del Consejo Nacional Electoral para que se brinde una más cálida y asistencia en ese día de las elecciones. Acciones que han sido reconocidas a nivel internacional con el premio a la accesibilidad. Yo quiero también recordar que esta iniciativa nació en el año 2013 con la consejera Roxana Silva y lo que en un inicio empezó como un proyecto piloto es hoy una política pública. Y lo que está pasando, lo que está sucediendo con este premio es cambiar los estándares informó Héctor Homero. Y tras la posesión de Solanda Goyes como consejera suplente, el Consejo Nacional Electoral deberá decidir quién abandonará el cargo. Goyes había presentado varias apelaciones exigiendo ser nombrada como funcionaria de la entidad electoral. Señora Amada Solanda Goyes Ni bien fue posicionada por el Pleno de la Asamblea Nacional como consejera suplente, Solanda Goyes, acompañada de un grupo de seguidores llegó al Consejo Nacional Electoral CNE para con acta en mano exigir ser nombrada como funcionaria del organismo electoral tras los cambios que se registraron con la renuncia de Juan Pablo Pozo. El Consejo Nacional Electoral deje de argumentar que le es imposible convocarme a principalizarme por falta de posesión. Es decir, el único obstáculo que ha puesto durante todo el tiempo el Consejo Nacional ha sido ese y por lo tanto jurídicamente este momento está subsanado. Goyes demanda agilidad al CNE para viabilizar su designación. Porque soy la suplente con mayor puntaje y por lo tanto la Constitución si es que la van a cumplir establece que las personas que tienen mayor puntaje son las que tienen que titularizarse en lugar de los principales. Ha hecho cuentas y cree quién deberá salir para que le deje el camino libre. Las impugnaciones están presentadas tanto por mí personales por las tres resoluciones adoptadas el 30 de noviembre del 2011 y la persona que tiene menor puntaje sin duda es la señora Luzaro. Fue recibida de forma reservada por Fausto Holguín, secretario del CNE. Él ha puesto ya la fe de presentación en el acta que le he entregado y ha indicado que inmediatamente van a conocer la impugnación que tengo yo presentadas a las decisiones del 30 de noviembre con las cuales tienen que resolver y llamarme a actuar como titular. Al respecto, ninguno de los actuales consejeros se quiso pronunciar. Informó Héctor Romero. En una entrevista con el diario El Comercio, la vicepresidenta encargada de la República, María Alejandra Vicuña, hizo un balance de su trabajo para impulsar la consulta popular y se refirió a los problemas en Alianza País. Miremos. La vicepresidenta encargada de la República, María Alejandra Vicuña, señaló que el proceso de la consulta popular está encaminado y que ha recibido un apoyo mayoritario en todo el país a favor de las siete preguntas. Todas las organizaciones en desayunos, almuerzos populares, en los recintos, en comunas, en ciudades principales, todos han adherido al CIE en la consulta popular. Hemos generado algunos espacios, pero fundamentalmente he sido invitada a recibir manifiestos de apoyo de las organizaciones, de los pescadores, de los agricultores, mujeres, estudiantes, jóvenes, empresarios. Vicuña niega que el objetivo de fondo de la pregunta sobre la reelección indefinida sea bloquea la posibilidad de que el expresidente Rafael Correa vuelva a ser candidato. Cuanto a la consulta popular del 2017, no hay membrete, no hay direccionamiento, es para todas las autoridades de elección popular. Si ese hubiese sido el objetivo, probablemente lo más fácil para ganar mayor respaldo hubiese sido bloquear o blindar el que sea solo para el presidente o vicepresidente de la República. Estamos planteándolo para todas las autoridades de elección popular porque es retrotraerse y reivindicar el espíritu de Montecristi que planteó en largas jornadas de discusión la posibilidad de postularse tan solo una vez en cualquier dignidad de elección popular. Eso luego tuvo otros elementos que condujeron a impulsar una propuesta distinta en el 2015. Hoy tenemos la oportunidad de reivindicarla y legitimar. La vicepresidenta también niega que al interior de Alianza País la fractura esté afectando las tesis del gobierno. Al interior del movimiento Alianza País hay una directiva provincial de Alianza País Guayas que en su inmensa mayoría 23 directores provinciales de un total de 30 que integran la directiva están de forma firme frontal categórica en respaldo al presidente del movimiento Alianza País que es Lenín Moreno y obviamente al gobierno de todos y por supuesto que a la consulta popular. Entonces creo que esa es una muestra clara de lo que pasa al interior del movimiento Alianza País en la provincia de Guayas. La funcionaria se refirió además a las declaraciones filtradas por Eduardo Mangas y cómo eso afectó internamente al gobierno. Y si eso de una otra manera trascendió porque habían interesados en que eso trascienda desde sectores políticos y sobre todo al interno que ya hemos visto cuáles han sido sus prácticas me parece que la decisión del compañero Eduardo Mangas de dar un paso al costado de plantear la renuncia me parece que es un acto de consecuencia con su gobierno con su presidente si es que ello podría de una u otra manera mermar la credibilidad o generar alguna dificultad para el gobierno. Informó Andrés Jaramillo El asambleísta César Carrión presentó una demanda de inconstitucionalidad al decreto 632 que fue suscrito por el expresidente Rafael Correa y que reorganiza la estructura de la Policía Nacional. El asambleísta de Creos César Carrión presentó la mañana de este lunes ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del decreto ejecutivo número 632 de 17 de enero de 2011 suscrito por el expresidente Rafael Correa mediante el cual se estableció la reorganización de la Policía Nacional entregando su representación legal, judicial y extrajudicial al Ministerio del Interior. Esto violenta la seguridad jurídica y el orden jerárquico de las normas según el artículo de la Constitución 425 que señala que primero tiene que haber una ley orgánica y luego sucesivamente un decreto o una ley pero sin embargo lo hicieron al revés. Según Carrión este decreto afectó a la adquisición de equipamientos de la policía al manejo de los pases y ciertos servicios. Este decreto organiza dispone una reorganización de la estructura interna de la Policía Nacional y esto ha afectado inclusive a desarticulados ciertos servicios como Migración la Dirección Nacional de Comunicaciones entre otras. Reiteró que con el decreto 632 se realizaron centenas de resoluciones administrativas viciadas de nulidad que en muchos casos facilitaron actos de corrupción. Ahí vemos por ejemplo la aplicación del polígrafo que no fue efectiva se encontraron dineros a un señor oficial en grado de capitán debajo de la sala pasó la prueba del polígrafo estamos viendo también otras bandas asociadas de otros policías en ventanas en el tema de la madera. Por todo esto el asambleíste señaló que es necesario establecer la inconstitucionalidad de este instrumento administrativo informó Priscila Cadena La prefectura de Pichín se inauguró la hidroeléctrica Palmira Nanegal la cual dotará de electricidad a más de 128 mil pobladores del noroccidente del distrito metropolitano de Quito. Así activando las turbinas con aplausos de gran alegría fue como el prefecto de Pichincha Gustavo Baroja inauguró la planta hidroeléctrica Palmira Nanegal una obra realizada en conjunto con la empresa privada Nunca van a tener apagones nunca más en toda la zona y estoy hablando de los bancos estoy hablando de Nanegal Nanegalito Pacto Gualea es un proyecto hidroeléctrico que genera la electricidad como para todas estas poblaciones Esta hidroeléctrica que contempla la captación del caudal del río Alambí generará 10 megas de energía eléctrica esto beneficiará a 128 mil pobladores del noroccidente ¿Pero cómo funciona? Por medio de una presa se acumula cierta cantidad de agua proveniente del río formando un embalse cuando las puertas se abren la gravedad empuja al agua a través de la compuerta el agua acumula velocidad a medida que pasa a través de esta tubería el agua llega hasta ese punto luego de haber recorrido 3 kilómetros una vez aquí gira la turbina y se genera la energía eléctrica cumplido su objetivo el líquido vital regresa a su cauce normal mientras que la luz eléctrica llega a los hogares a través de estos cables de alta tensión es importante para nosotros porque ayuda al desarrollo local nos ayuda en un tema nos apoyan con responsabilidad social entonces estamos contentos porque esto genera progreso y desarrollo no solo para la parroquia de Nanegal sino también para el sector según Baroja se tiene previsto construir 3 hidroeléctricas más en el noroccidente para que pueda abastecer de energía a todos sus rincones con imágenes de Tito Correa desde Nanegal informó Andrea Orbe Estamos ya de vuelta a 7.51 de la mañana gracias por acompañarnos contarles las empresas de Courier que operan en el país han aumentado sus envíos de hasta un 300% esto por la temporada navideña veamos el informe Las empresas de Courier incrementan considerablemente su operatividad y facturación durante la temporada navideña Tenemos un aproximado del 25% a partir del mediado de noviembre hasta terminados los fines de diciembre en paquetes 4x4 especialmente regalitos de navidad En la empresa Ultrabox el número de paquetes transportados en diciembre se incrementa hasta en un 300% Usualmente movemos un promedio de 700 a 800 a mil paquetes mensuales durante el mes de diciembre sí hemos recibido casi 3 mil paquetes en este mes Los productos que más adquieren los ecuatorianos para esta temporada son ropa calzado juguetes y artículos de tecnología La página más utilizada para comprar es Amazon En Expresito otra empresa de Courier los últimos dos meses del año tienen un peso importante en la facturación El incremento se comienza a sentir a partir de noviembre Noviembre y diciembre son dos meses fuertes en esta actividad y estos dos meses representan alrededor del 25% de todo el movimiento de carga del año Según datos de la terminal de cargas del Ecuador en el último trimestre del año ha habido un incremento del 16% en la entrada de paquetes internacionales en relación al mismo periodo del año anterior Hay muchos productos que no hay acá para poderlos adquirir Hay otro factor que fluye mucho en las compras que es el Black Friday que se realiza en Estados Unidos Esta industria se ha visto afectada en los últimos años por el cobro de la tasa de 42 dólares para los paquetes importados bajo el sistema del 4x4 que corresponde a envíos de hasta 4 kilos y 400 dólares sin pago de aranceles Eso hizo que muchas compañías de Courier se eliminen porque no pudieron soportar realmente la baja de importaciones tuvimos una baja bastante importante Yo le diría que del 70 a 75% en la asociación éramos 29 compañías de Courier actualmente estamos 11 Sin embargo según el Banco Central del Ecuador hasta octubre del 2017 el sector tuvo una recuperación del 23.5% en valores de paquetes importados y en volumen del 32% El sector espera continuar la recuperación para el 2018 Esperamos que la carga comience a recuperarse luego de las balaguardias luego de la imposición de la tasa aduanera del 4x4 las ventas se han caído en forma significativa y se vienen recuperando de a poco esperamos que el ritmo de crecimiento que ha tenido en los últimos años se mantenga para los años siguientes Con un trabajo periodístico de Patricia González informó Edwin Encalada Ponce Una mezcla de emociones se vive en el aeropuerto José Joaquín Dolmedo de Guayaquil a la llegada de gran cantidad de inmigrantes ecuatorianos provenientes de diversas partes del mundo Ecuador mi país Ecuador mi país Euforia Algarabía Un derroche de emociones se percibe a la llegada de los seres amados que radican en otros países como Marta Mendoza que vive desde hace 15 años en Italia y regresa a Ecuador luego de 3 años Ay, es lo más lindo esta es mi tierra mi tierra esa ¿Cuánto tienes? Es mi único ahí Pero igual le agradezco mucho a Italia porque es todo lo que me ha ayudado a hacer lo que estoy ahora En este vuelo proveniente de España con conexión en Colombia arribaron compatriotas de diversas partes de Europa Llegaron al país para compartir con sus familiares la Navidad y el fin de año Disfrutar todos los momentos y y llevármelo en mi corazón ¿Cómo se siente pisar tierra a Ecuador? Oh, me siento grandiosa amo mi país Muy contento muy feliz muy regocijado tener a mi madre es mucho ¿Hace cuánto que estás viviendo? Hace dos años De Milano De Milano ¿Cuánto tiempo viviendo por ahí? 15 años Muy contento Fuertes abrazos lágrimas y risas es el reencuentro familiar que propicia estas festividades de diciembre Informó Marcela Maquilón Es tiempo de contarles que en la provincia de Loja se encuentra en el cantón Zapotillo el lugar cuenta con un bosque maravilloso seco con características únicas en el mundo y es un hogar déjenme decir a los vecinos de unas especies extraordinarias esto para que usted no se lo pierda El bosque seco en Zapotillo en el 2015 fue reconocido por la UNESCO como Reserva Mundial de Biósfera pero esta distinción no solamente se queda allí el bosque seco brinda la posibilidad de obtener materia prima como la miel Norman Galvez se dedica a la producción con las abejas sin aguijón como la obtiene él nos explica la misma que es buscada y apetecida por propios extraños retirar esto esta caja que es la cámara de miel se la retira y luego se abre la tapa protector acá arriba y se empieza la labor de cosecha pero esta materia prima en este caso la cera que dejan las abejas esta es utilizada para la elaboración de hermosas velas la obtención del polen y la miel en distintas presentaciones de ellos se encarga la asociación Polimiel ubicado en el sector Las Cochas Primero lo que es la lámina se recorta y se va se va a enredar ¿Cómo queda? y de color así mismo sale el molde igual se pone se le conecta el cablecito de abajo antes de enredar y se hace las abejitas y las abejitas se las manda a procesar Estas áreas además de eso tienen las materias primas que ayudan a fortalecer los emprendimientos locales Otra de las actividades es la crianza y ordeño de chivas pudimos ayudar en esta labor no es tan difícil si se pone atención y nos dejamos guiar pero de la leche elabora los deliciosos bolos el yogur el queso y manjares que son comercializados y si usted es fanático de la cerveza puede probar la cerveza artesanal hecha a base de varios ingredientes el principal la miel de abeja son tres sabores muy exquisitos porque esta cerveza tiene cuerpo tiene olor tiene muy buen sabor y tiene cada una tiene su estilo diferente Estas son las maravillas del bosque seco ubicado al sur del país especialmente en el cantón zapotillo de la provincia de loja un paraíso lleno de bondades al alcance de todos en zapotillo provincia de loja informó marcela constante